Hola buenos días buenas tardes buenas noches tengan todos ustedes hoy les traigo la receta del pan de muerto tradicional de aquí de méxico este vamos a prepararlo o sea vamos a ocupar 500 gramos de harina cualquier tipo de harina que tengan ustedes en casa cualquier marca 150 gramos de margarina 3 cuartos de taza de azúcar blanca puede ser de la azúcar morena la que tengan en casa media taza de leche tibia 3 huevos enteros grandes 3 yemas agua de azahar media cucharadita de sal 11 gramos de levadura seca y posteriormente 2 naranjas vamos a fermentar ahorita lo que es la levadura para hacerla aquí voy a poner lo que es la levadura y la misma harina que tenemos aquí vamos a agarrar 3 cucharaditas 1 2 3 y una cuchara de azúcar le vamos a agregar nuestra leche tibia lo vamos a remover lo vamos a remover que esté bien disuelto lo vamos a llevar a un lugar que le de el rayo de sol o lo pueden poner en un ladito de la estufa que esté calientita por espacio de unos 25 minutos o lo voy a poner en una cuchara de vino y finalmente vamos mientras que se fermenta muy bien la levadura vamos a raya la naranja nada más lo que es la pura cascara así muy bien no hay que ponerlo blanco porque lo blanco amarga ya terminé de rayar la naranja ok lo reservamos vamos a preparar lo que es la harina permítanme voy a hacer un ladito todo esto hacemos un volcán le vamos a agregar la azúcar todo alrededor todo, 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 todo alrededor le vamos a agregar también la sal también alrededor le vamos a agregar los 3 huevos enteros de uno por uno y empezamos con las manos a batir el segundo huevo este pan queda muy delicioso el tercer huevo eso son las 3 yemas le ponemos una y empezamos a seguir batiendo con las manos y el tercero vamos a poner la levadura ya esponjada aquí ya esponjó duró aproximadamente 15 minutos en el sol miren que vuelta quedó empezamos a vaciar quedó muy muy bien fermentado y empezamos a seguir moviendo le voy a agregar la cucharadita la cucharadita son 3 cucharadas vamos a ponerle las 3 cucharadas y agua de azar si no tienen agua de azar que no la puedan conseguir háganla yo la preparé con la cáscara de la naranja y le puse dos hojitas de la naranja ralladura de la dos naranjas y seguimos moviendo hasta formar una masa juntamos toda 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 la harina la trabajamos bien hasta que no nos quede nada nada de harina aquí en la mesa vamos a agregar poco a poco la margarina y empezamos a meterla la margarilla debe de estar en forma de pomada suave ya huele rico tiene un aroma rico seguimos trabajando la masa le agregamos más margarina a mí me gusta mucho hacer el pan pero a mano las que tengan batidora profesional ahí también lo pueden hacer y es más fácil y no se cansa pero a mí me gusta trabajar siempre con mis manos con mis manos para vamos a ver y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Esta no va a requerir más harina, así queda aguada pero solita se va a ir mejorando. Todo depende de la amasada. Hay que estarla golpeando para que suelte todo lo que es el aire. Aproximadamente unos 5 a 8 minutos para que esta amasando hasta que ya no se pegue en la mesa. Bueno, ya vemos que nos está pegando y ya se despega de la mesa. Vamos a hacer la prueba. Si les llegara a quedar un poquito de agua le ponen un poquito de harina para que la trabaje. Todo depende del tipo de mano que tenga, porque a veces las manos son muy calientes y hace que se batalla un poquito. Ya se despega de la mesa. Ya miren que bonito quedó. Así es como se trabaja. Y agarra un color bonito. Miren. Ahora lo que vamos a hacer. Yo me voy a poner un poquito aceite en mis manos. Voy a embarrar un poco de aceite aquí en el bol para que no se me pegue. Ok. Vamos a dejar que fermente, que esponje lo doble por espacio de media hora. Lo tapamos. Bien tapado, que no les de el aire. Y lo llevamos a un lugar que este caliente, donde le de el rayo del sol, en la ventana. Volvemos. Bueno, así es como nos quedó nuestra masa. Como pueden ver, esponjó mucho. Tardó una hora. Vamos a harinar un poco la mesa. Vamos a vaciar nuestra masa. Y ahora lo que vamos a hacer es formar las bolitas. Le pongo un poquito más de harina. Le pongo un poquito más de harina. Vamos a cortar en tres pedacitos nuestra masa para separar los huesitos. Depende del tamaño que ustedes la quieran. Hacemos bien las bolitas. Vamos a hacer una espada. Vamos a la casa. Vamos a hacer una espada. Lo vamos a colocar en estos moldes con papel encerado. Vamos a dejar reposar, ahorita les digo como hacemos los huesitos, lo acomodamos bien en nuestra charola, aplastamos un poquito y de aquí vamos a hacer otro, otro más pequeño. Este lo voy a poner para acá, para ahorita ponerles sus huesitos. Entonces, harinamos otra vez la mesa, largamos. Cortamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer los huesitos, vamos a alargar, hacemos los movimientos. Y ya siento los huesitos, así los tiramos, enrollamos. Y así los vamos a hacer todos. Gracias. 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 vamos a utilizar agua para poder pegarlos pegamos con agua nuestros huesitos como ven ya va quedando nuestro pan está muerto y así decidimos en forma de una cruz vamos a poner los huesitos nos acomodamos bien le pegamos el huesito ombligo vamos a dejarlo a que repose y que crezca un poco el volumen para meterlos al horno ahora lo que vamos a hacer es meterlo al horno a 180 grados a 180 grados esperamos de 25 a 30 minutos hasta que esponja ya posteriormente vamos a sacar el pan ay que rico que rico salieron bonitos los panes ahora lo que vamos a hacer es derretir la margarina para mojar el pan y posteriormente bañalos con azúcar pasajan se Jaime pasajan con la pierna a 60 menos como la pierna en la pierna la pierna la pierna Y ya tenemos nuestro pan de muerto, quedó muy esponjoso, vamos a probar. Quedó muy suavecito, suavecito, miren, que rico, que rico quedó el pan, suavecito. Espero les guste esta receta, haganla en casa y suscríbanse a mi canal Vida con Rosy y regálenme su like. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.